Hola Conexión Fútbol, soy muy fan de su programa, soy liguista de corazón y también un saludo para Pablo Gávez y que viva la liga. Fútbol, le mando un saludo, entonces mi nombre es Fútbol, le mando un saludo a Rodolfo y a Pablo Gávez y a todos los temas de Conexión Fútbol, le mando un saludo a mi mamá de San José, que viva la liga. Soy Marteo, un saludo para mis amigos y un besito y para todos mis amigos de Conexión Fútbol. Y mi papá Pisa. Hola Conexión Fútbol, soy aquí de San Monta, poniendo a la liga. Soy de Martina Limón, le mando saludos a todos, viva la liga. Saludos a Pablo Gávez, a Maynard, a Daniel y a Gávez, que viva Heredia. Un saludo para Conexión Fútbol, soy Conexión Fútbol, soy tapicista del corazón, viva la liga. Luz desde la boca caliente, castaño. Feliz Navidad, Feliz Navidad, a todos los dais felices. Feliz Navidad, a todos los dais felices.